4 jóvenes fueron heridos con arma de fuego tras un enfrentamiento en la colonia La Placita. Según versión extraoficial, uno de los agresores es policía. 5. Fueron por su cena de acuerdo datos recabados. Los hechos ocurrieron así, los jóvenes fueron a comprar comida para cenar, pero de regreso se encontraron con Reinaldo M. C., ex policía de este municipio y actualmente activo en Peto, y el hermano de este conocido como Margar. 6. Ambos estaban armados con escopetas de calibre 20 y 16, respectivamente. Reinaldo habría realizado un primer disparo de 5. 6. De momento no estaba claro los motivos de la disputa ni por qué el oficial, quien estaba de descanso, habría detonado el arma de fuego. 7. Joven de 17 años, en estado grave de los cuatro jóvenes heridos el más grave es Jonathan L. C., de 17 años de edad, quien recibió el impacto de los perdigones en la cara, quedó inconsciente y fue llevado al centro de salud y después a una clínica de Mérida. 7. Los otros lesionados son Humberto H. C., de 21 años, así como los menores de edad Fernando S. y Felipe X. B., también de 17 años, quienes igualmente fueron llevados a Mérida. 7. Tras un operativo por la zona, elementos estatales y municipales lograron detener a Reinaldo, según las fuentes. 8. Antecedentes de Reinaldo El sábado 27 de julio de 2013, Reinaldo resultó herido de gravedad al recibir una pedrada en la cabeza durante un enfrentamiento de policías municipales contra pandilleros de la colonia Esperanza. 9. Megamedia asesinado por policías en julio pasado, un agente de la policía municipal de Tsukacaba batió a balazos a un vecino comisaría que había disparado con un escopeta contra los elementos policíacos. 10. Sus familiares presentaron una denuncia ante el AFGE por el supuesto homicidio. 10. El абсолютно maravilloso.